Con las opciones, si te atreves, a tomar un cero, te daré miedo y dar un poco Decídete, ven a probar, yo soy tu moralita, después quiero un poquito más, la mirada te explica Baby, I guess me, I wish you 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 me No pierdes bien, no vas a sentir, no pierdes bien, no vas a sentir, no pierdes bien Yo sé que esto puede, es como si suele, yo lo he movido por ti, si te atreves, a tomar un cero, te daré miedo Decídete, ven a probar, yo soy tu moralita, después quiero un cero, te daré miedo y dar un poco más sin ti Cuando estoy a tu lado, siento que la piel se aterriza, no puedo matar, si te agarro, te llevo deprisa No sé cómo te ves, no sé que tú no estés, no solamente sé, yo soy mi papel Decídete, ven a probar, yo soy tu moralita, después quiero un cero, te daré miedo y dar un cero, te daré miedo Decídete, ven a probar, yo soy tu moralita, después quiero un cero, te daré miedo y daré miedo Decídete, ven a probar, yo soy tu moralita, después quiero un cero, te daré miedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!